A tiempo de desearles la mejor de las suertes y el éxito, los invoco a que pongan todo de sí para que ustedes realmente honren el cargo que ocupan y honren la institución que están dirigiendo. Voy a posesionar entonces al directorio de la Asociación Cruceña de Fútbol para la gestión 2021-2025 como presidente, Anuel Montaño Cabrera, primer vicepresidente, Fernandito Barrios Sanabria, segundo vicepresidente, Pablo Santibáñez Vaca, director secretario general, Severio Hoyos Rodríguez, directora de finanzas, Mariane Mangone de Brückler, director registro y estadísticas, Alain Ojeda Muñoz y director Samuel Romero Peña. ¿Juran o prometen ustedes por Dios, la patria y el deporte cruceño cumplir y hacer cumplir fiel y estrictamente los estatutos que lo rigen y los más sagrados destinos de su disciplina? Sí. ¿Vesan las señales ustedes? Si así lo hicieran, Dios y la patria, el deporte cruceño los premian. Caso contrario se lo demandaremos siempre. Quedan ustedes posesionados formalmente por el Servicio Departamental del Deporte en las carteras para las cuales han sido elegidos en el directorio de la ACF para el periodo 21-25. Muchas felicidades, mucho éxito y en constancia de la formalidad de este acto voy a hacer entrega del acta correspondiente que los valida, los acredita para todos sus congresos de la federación y todas las instancias que ustedes se relacionen. Felicidades. Es una tarea difícil y ardua porque la dirigencia del fútbol está venida de más a menos y es lo que tenemos que cambiar. Creo yo con gente nueva, la renovación total de mi directorio, con gente prueba, hemos decidido los destinos del fútbol, como usted lo manifestó, es la asociación más grande del país y por lo tanto tenemos un duro trabajo y arduo por delante. Yo creo que en beneficio del fútbol es lo que se está haciendo y lo que vamos a hacer y partimos por lo principal, que es esto de acá, este es el comienzo. Que obviamente agradecido también a usted por la colaboración que siempre han tenido con el fútbol cruceño a través de los convenios que hemos realizado y obviamente con el que vamos. También espero que a la brevedad ya firmemos antes de que se vaya. Destacar las gestiones que usted ha hecho en beneficio del fútbol con, obviamente, a través de usted, al gobernador, a Rolly Aguilera, por todo el legado que están dejando. La verdad que para las próximas autoridades que vengan a la vara va a ser muy alta y complicada sobre todo. Y esperemos que sigan el mismo camino que ustedes, porque ustedes están de salida y están dejando muy buen trabajo. Un excelente, de verdad, de parte de nuestro directorio. Nosotros estuvimos presentes en la inauguración de la piscina y es un orgullo ver que nada que envidiarle a otros países. La calidad y el espacio grande que tenemos. Tenemos todo para hacer, para mejorar. Un estadio que se lo criticó mucho, pero es un orgullo ir a ver un partido con un escenario que usted se sienta en la gradería y cree que está en otro país. Las felicitaciones van de parte de nosotros. Felicidades. Lamentablemente, me hubiese gustado que hubieran culminado el proyecto que tenían para por lo menos dejarlo ya para que los otros se vean si es que cumplían con el mantenimiento o la mantención que van a dar todo ello. No quiero extenderme más, agradecerle por todo, doctor, y a todos los que están aquí. Muchas gracias a nombre de todo mi directorio.